Buenos días, gracias por asistir a la Comisión de Universidad de Trabajados Unional en su sesión 24. Nada más así como el comentario, la idea es que los discursohemos rápidos son asuntos que es necesario recordar pero que prácticamente son de tráfico, la mayoría son de reparar daño a ciudadanos. Entonces le voy a pedir al secretario que no prelice el amor. el jabón Roberto Venegas sin iglesia al plato de Jesús a sus hombres Gustavo de Jesús Salvador Pérez de Jesús Enrique Alejandro de Jesús tenemos como invitados a revisar el jardín de Jesús Ismán Línguez un salvador muy bien nos encontramos cinco de los cinco integrantes señor presidente muchas gracias muchas gracias señor secretario igual vamos a agotar un punto por punto para no ser tan cariño el obvio la repetición el primero es reparación de daño por la cantidad de 1.361 pesos masiva para reparar los daños acosionados hará un vehículo al caer a un bache el vehículo es de Juan Manuel Casillas Rodríguez ya hizo todo el trámite en sindicatura para le hizo la comprobación correspondiente para que se le pueda reparar el daño causado a un vehículo esto va a caer un bache al circular con la avenida Santa Bárbara también ya la conocen que coche es un es un marca Cheroe 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 con un número de placas como en el total sufrió un percance a causa de los baches y así mismo sumándose al mal clima lluvioso la cortesía en esos momentos no era posible tener una buena misión para evitarlo sumándonos daños mil pero les hicimos un par peña en el pero ya pasó con una llanta con un frío pero no ya en el cheroe 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 y colocó aquí déjame yo nada más lo que lo no se anda a sujeción a rojo le hemos tomado bueno acompaña las fotos las identificaciones la captura del vehículo y traigo los nombres técnicos pero no sé exactamente qué se hace una punta una bota y una base en este caso como está bueno vienes primero a sindicatura ahí les dicen qué es lo que se requiere sindicatura de alguna manera comprueba que lo que está diciendo el ciudadano sea cierto y la idea es que se haga lo más ágil posible cuando es por este tipo de situaciones yo creo que aquí la función de sindicatura es darle el asesoramiento sobre los documentos que necesita acreditar pero yo creo que los que deben de decidir los criterios de si es verdad o no es verdad si es responsabilidad no se nos puede decir pero nosotros le acabamos de conocer si, si, claro eso escuchamos no de cuenta de tres meses tres meses todos ser nos podemos dejar la determinación del poder de nosotros si, si no pues ni lo pasas no, porque hay días sientes que no puede ir por todo oye, pues el otro día se me lo cayó en un bache oye, tienes otro no, pues no lo tomé oye no, no puede ser no, y le estamos pidiendo que en cuanto suceda tomen la foto le abren la transabilidad y le van del polio si pero en cuanto el polio y si ha habido otros sientes si nos traen así otra no o que no sabe o que no está enterado o sea o hay un momento y regresamos y en este caso en este caso si la que termina es la comisión pero también hay que ser prácticos en el sentido de que por ejemplo un vehículo requiere reparación y que la persona requiere para trabajar y que cumple con todos los requisitos la idea es desactilizar porque si nos esperamos a que hagan llegar a la documentación o platiquen con años de sindicatura y le digan que lo que se requiere no sindicatura no turno a la comisión y no la comisión sesiona en 15 días esta persona ya se dio un mes yo también te acuerdo pero pero si yo creo que no tienen que ir a la comisión y autorizarse por favor a mí me acuerdo de un caso en una sesión pasada dice que el matamoros no se pronome está con Luisa ahí está el caballero está en un propuete matamoros que antes llegaba a la sección y la terapia río y la terapia río es el problema que antes lo tenía mucho por cerca hay algunas boyas que prohíben la vuelta en un todo el mundo se le echa pero está prohibida la vuelta en un nos llega a nosotros la solicitud de un ring y una llanta por caer en un bache llega la foto del bache llega la foto del ring dañado en coches todo lo que puede ser está bien pero luego aquí tomamos la notación la observación muy válida oye ¿y por qué cae en el bache? se dio la vuelta en un que no debía haber la vuelta en un el bache estaba sobre los niveles de transporte y en el pedazo de la terapia río ¿le pagas o no le pagas? no, le pagas no, te va a pagar porque ahí no, te va a pagar porque si tiene que haber análisis vamos pasando en ese llega el tránsito eso me hace muy bien ¿sabes que hay un barco de la terapia que trae hay un aeroporte que tiene 80 minutos por hora ¿cómo se puede? ¿el tránsito que todo el reporte no lo paga? yo, yo ahí ahí así como va a ofrecir cuando me dé desde el punto 7 en el punto 8 fíjame ¿dónde está la seguridad? a mí deféntame y en serio ¿cómo se dio que es esa cantidad? y que se dañó eso así es bueno hay un sentido de ser prácticos en algunos casos donde no haya para donde hacer como es el caso de este ya sabemos que en términos de alta barba le están en un mal estado que si a eso le sumas que estaba lloviendo ese día que igual se es puede comprobar pues hay que darle la agilidad posible posible a los trámites para que los ciudadanos aparte de estar batallando con esta situación no estén batallando por falta de de voluntad por parte de nosotros ¿verdad? ¿en este estado de acuerdo? sí en realidad sí el 5 es solicitud de indemnización provocada por el ciudadano Gustavo Adolfo Báser Romero por la cantidad de 4 mil 200 3.12 pesos y incluido para reparar su vehículo el cual fue dañado por parte del personal de parques y jardines al momento en que se realizaba poda de pasto y recortes de limpieza y maleza otra más ¿qué vehículo es? 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 ¿qué es? todo por un polémculo marca Volkswagen tipo Gold Sedan color blanco modelo 2014 se llama ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿cuál es? ¿cuál es? el... ¿el... 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 el... ¿el... ¿el... el... 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 pero por el precio? ¿qué es? 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 ¿cuántos se le reventó de allá? ¿qué es? una señora en el safely agujero 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 de la calle lo taparon cuando nos llevó esto a ver cuando dabile y para tanto todavía 5 días para prepararlo yo creo que entonces uno ya consiguió otro lo vamos a ver entonces se ve aquí le ven enseña los encuentros y los que hay y los vamos a ver ¿qué tan posible sería organizar como una cuadrilla de experiencia porque sabemos que el programa de bacheo está diseñado por zonas por calles, de alguna manera están de acuerdo a un programa que no están no sé si fuera posible tener como una cuadrilla de emergencia para este tipo de situaciones cuando pase algo que no vuelva a pasar o que por ejemplo si no va a poner un caso por la calle en la parte que tiene completo dinámico hay apegado a más para el necesite hay como unos tres o cuatro baches que tienen no menos de veinte centímetros de oportunidad y tienen más de dos meses que están ahí dos baches yo ya he recortado y bueno sin chocar pero a lo mejor que la pobre pública se coordinara con una cuadrilla de tres o cuatro así como la emergencia para este tipo de situaciones pasó otra por la calle en una zaga que duró ahí quince días abierta no sé si por trabajos de agua potable o de pero que se antoja simple ¿no? que si das el reporte pues vas y lo capta y no que dure tres o cuatro días ahí o cinco o más y que sigan pasando situaciones como esta a lo mejor recomendable para ir oye una cuadrilla es una piedra de como de emergencia de una palacha ¿verdad? porque si nos esperamos a que el programa o lo que quiere el programa le cubra todo y llegue hasta esa zona pues a lo mejor puede pasar un mes incluso de que no le toque a esa zona bache o más o más si analizamos las fotos las fotos no ofrecen un valor probatorio de que la llanta de ese vehículo especial se ponchó con ese bache especial o sea hay una foto de un bache y hay una foto de una llanta ponchada pero no hay una foto donde esté la llanta de otro bache exacto o sea yo no digo que mienta la señora yo no digo que mienta pero como elemento si nosotros fuéramos jueces o fuéramos una disecuradora si nosotros fuéramos jueces no fuéramos una disecuradora se tendría que haber otras pruebas que a mí incultes y en quien cae en quien cae la cárcel de la prueba por que siga en este caso de la razón 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 irrefutables a la comisión de la razón 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 de ese mismo año en este caso para su lado no, es que ahí después pero no estuvo con la razón igual decente en este caso para su lado de la razón alguien le pasó mi número de celular alguien que la conocía a ella y que me conocía a mí le pasó mi número de celular el día que pasó al momento prácticamente iba a punto o no sé y la señora me habla a mí y pues precisamente en el sentido de que no sé si lo que me están diciendo es cierto y le dices cuál es el procedimiento y creo que vinieron al siguiente día vinieron a la sindicatura platicaron con Migue Migue analizó el asunto que luego ya tenemos a mis adentro también y se complementa también la información ¿verdad? no es estrictamente creer en lo que están diciendo por ejemplo lo que están mostrando con la foto sino que ya hay también una verificación previa para ver la información en el caso de este que es Migue el que los atiende ¿no? los reyes y en este caso es la pues vamos a ver en este caso estamos también hasta los ataques ¿no? de responsabilidad este si es cierto un bache pues bueno nos pregamos nuestra publicación tener no tener baches pero bueno en este caso debido a lo que presenta ella pues yo propongo al 50% ese es un criterio porque también se supone que las aseguradoras te pagan aquí está ahí el problema de mí a que tu vehículo quede en las condiciones de uso que estaba antes del percance ¿si? ¿si? ¿de base con parza ya está con una llanta de medio ¿no? eso es correcto es correcto es tan yo también cuando tú entras en una fase de tu coche en la secundadora difícilmente podrás ver en una fase nueva tu coche ya tiene tanto modelo pero es tan mucho usado pero yo mi obligación es poner en las condiciones que estaba en la secundadora no nuevo ya estamos pasando la secundadora en condiciones transicales pero la obligación como gobierno es para también la secundidad del grado y también no sé que si es el caso no pero no sé que si es el caso que es el caso que es el caso que arrumó un pinche caro un pato le voy a preguntar la experiencia que me tocó a mí con la presidenta personal el rato mi hija llega una señora un caballero a la clase se baja y se quiere ¿tú te dicen le daré el computador con todo? ¿tú te dicen su computador? ¿tú te dicen que se quebró en la parte del frente la comanda está ahí reclásica y que no estaba quebrado? bueno total llega su computador ya después supe cuál es el computador real en su clase era perfecto era la 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 y me sale ahí. Eres el vente, eres la niña. Pero por lo que no sabes que somos familiares. Pero por lo que no, también. Por tal, me dice Bebechui, ¿Sóla? ¿Cómo no vas a hablar Bechui? No, no, entonces, ¿te paso mi teléfono? No, estás en la residencia. Va a pagar un mes en medio. No, no, no. Pero el contacto de los diputados me dice, yo fui contigo, le dije, cuando yo estoy dentro de una organización, ¿sabes cuánto sale el plastiquito? Ocho mil, cuatrocientos. El puro plástico. O sea, si no la dejes, el puro plástico. Pero tienes que estar desde esa parte. El puro plástico. ¿Yo qué hago? ¿No dejo? No, pues se paquen. No, pues sí. Bueno, aquí hay otra cosa. O sea, tú tienes que tener como condición la posibilidad de solucionar el problema. Pero si la gente no queda en entera satisfacción con la solución del problema, tiene otra necesidad necesaria. Esta comisión es como conciliatoria. Es como un conciliatoria. Existe la ley de responsabilidad patrimonial. Que pueden usar ahí también. Exactamente. Y a por vías administrativas. No administrativas, sino judicial policial. Pues yo voy a proponer un personal. Si las fotos no están claras, la llanta se vea un poco bastante avanzado de vida. Pero en este caso, y los que siguen también, la postura es la fila. Y la mentira. Es una situación que se está saliendo de control obviamente. Vamos a acabar el presupuesto. No se vea. No se vea. No se vea. Pero también hay que estar conscientes de cómo está la situación. Estamos muy por debajo del método. Podría ser normal cuando se vea. Yo creo que las personas que se toma el tiempo, hay una manera de la dedicación de hacer las cosas como se las está escribiendo. En este caso digo, la otra que, a lo mejor tu llanta está de medio uso. A donde vas a mandar? Si le pongan una llanta de medio uso, no va a poder facturar, no va a poder comprobar el daño. Es que también, la parte de la tramitología que tenemos acá, de repente nos obliga, para hacer el pago, tienes que tener una factura, no? Sí. Entonces, si vas y pones una llanta de medio uso, ¿quién te va a dar una factura por eso? Sí. El 7 es... Si, si, si la mire es la mire, si la mire es la mire. Si. Tenemos que usar bien un criterio, si los sentimientos de prueba, también están iguales a tu derecho. Claro. no le pide el sentimiento cuando paga la necesidad de conocer su alta de hecho la siguiente vez en cuanto caiga, no se mueva abre el tránsito porque a la entrada de ahí para Cristo Rey cuando entra desde el camión cuando llegas a la jardín de la riqueza, hay uno y otro y ahí caían todos y ese sí le ha habido para que sigan teniendo cuál es el trabajo pues mancho, vamos a saber el 6 ¿te han gastado? a ver, aportan las dos propuestas el punto es que sea el 100% por el quinto no, el sexto este es el sexto estamos viendo el 6 ¿alguien más tiene otro rojo? ¿50 o 100? ¿50 o 100? ¿nada más? ¿el que está por el 50? ¿100? ¿el que está por el 50? ¿el que está por el 50? ¿el que está por el 50? no te voy a comprar una llanta nueva cuando tu llanta no esta en la rueda con eso ¿quieren más? ¿como? 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 ¿está conscientes de eso? ¿no le puedes pedir una factura? ¿no le puedes poner una factura con media llanta? no yo le quitaba una llanta de medio uso a unos suyitos ¿como? no como está en 50% te deben traer la llanta por el 100% son los 690 que le pagas el 50 con la dictamen de la comisión pero si el no quiere comprar los 200 que no va a romper y que pague su llanta que vaya por si ayuda a la llanta pero no es una llanta es una llanta a ver si a ver ¿puedo explicar el ayuntamiento? ¿con una factura? ¿cualdad? ¿que le pagas el 50? ¿que le pagas el 50? ¿que le pagas el 50? pero a ver ¿ella te consigna una factura por 300? La obligación como ciudadano afectado no es hacer tu chamba. No, no, no. Yo te estoy comprobando que debido a la negligencia... No, para mí no comprobaste nada. Entonces, en ese sentido, no me hagas venir, pues, porque si tu plan es no cubrirme mi gasto, si no tienes un criterio así como para decir, si es cierto, no, ahí está el bache. Si es cierto, se me voló tu vehículo. Si es cierto, estás buscando cubrir con todos los accidentes que yo te estoy pidiendo. Si tu plan como ayuntamiento es, como municipio, es no pagarme, no te voy a poder comprobar que lo que te estoy diciendo es cierto. Es imposible que haya una cortina de tránsito al momento que yo tuve este incidente. ¿Qué tengo que hacer yo? Al abrir el tránsito, dejo mi vehículo ahí, subiendo la realidad. No puedo ni siquiera moverno porque eso ya estaría entorpeciendo el trámite de comprobación. Bueno, toma voto cuando... Al momento, al momento en que está la llanta dentro del bache, creo que tiene que haber ese criterio, pues, en el sentido de que sí, es conciliatorio aquí y que sí debemos darle, de una manera, el beneficio de la duda. Claro, claro. ¿Verdad? La verdad es que es la lógica. Con un sentido así práctico, si quieres, o pragmático para solucionar este tipo de situaciones. Si tomamos una postura radical, es decir, tienes que cumplir estrictamente los requisitos, yo creo que es muy difícil que lo hagan. Para mí el hecho de que se entere cuál es el trámite, que vengan a preguntar y que le traigan la información que les estás pidiendo, creo que ya es una buena señal. Claro. Sin embargo, aunque sea una buena señal, la Comisión no tiene por qué aprobar en todos los casos el 100% por el simple hecho de completar el trámite. Porque entonces no tendría razón de existir la Comisión de Responsabilidad de Patrimonio naturalmente. Se lo dejamos a la sindicatura que cumplimente el trámite y les pagamos a todos. Yo creo que, si bien es cierto, tienes que ser práctico, si estamos siendo prácticos al aportar el 50%. Porque te digo, o sea, aún siendo práctico, aún siendo dado el beneficio de la duda, para mí los elementos probatorios que la parte afectada presenta, no me dicen la cosa. No me dicen la cosa. Y eso no lo inventé yo. El principio general del hecho dice que la carga de la prueba recae en la parte custodia. Si yo no puedo probarlo, no puedo exigirlo. Sí, ante esos tipos de sustitutos que presentan en matrimonio, yo creo que si queremos explicar los criterios mínimos para pasar la condición, es imposible estudiar algo que una llanta, si tomes foto, que traes esto, haga prueba en el acta, donde la llanta está en el laboratorio, ¿no? Pero puedes presentar otro tipo de prueba que avincule o que haga, digamos que, fotografías más bache, una prueba intermedia y en relación a las dos pruebas, una testimonial, ¿no? Entonces, yo creo que es la manifestación de decir verdad. Sí. Hay algún documento donde hace la relación, digamos, entre uno y otro, pero no la tiene en este caso. En este caso, nosotros también estamos manifestando, acá está bien, en vista de que vino la persona, que presentó todos los trámites, que le dio la licenciatura, pues en el martes se da un 50%, que también nosotros no estamos ceándonos, también es una propuesta que para lo mejor puede parecer junta y junta, pero que en la cuenta es que también hay fracos por el patrimonio municipal, ¿no? Ya no va nada más, la única pregunta que tengo es, ¿cómo acreditas el 50%? El municipio, ¿cómo le va a dar 50%? Ahí le traigo una factura por el valor de la mitad de la llanta, porque si se dice que costaba 690 la llanta, le traigo una factura por el 45% y le pagas 350. ¿Cuál es el 50%? ¿Cuál es el 50%? Muy bien, un muy humilde punto de opinión, como integrante de la profesión, yo lo he planteado conmigo cuando nos traen esta información, y me soy muy sincero, o sea, hay gente que sí dice, no, no, o sea, ni cómo, no, no, se nota pues, pero también por otro lado, no hay gente con clara de negocio, con clara de preocupación, porque a lo mejor no tienen, incluso ni los ingresos para poder entrar a una cosa así. Pero yo lo que pienso es esto, que nosotros como ayuntamiento, a lo mejor por falta de responsabilidad y de seguimiento, de ver dónde están los baches pues tenemos la obligación de cubrir ¿por qué? porque si nosotros decimos voy a pagar nada más tanto se va a venir contra nosotros nos va a empezar a echar, pues es tu responsabilidad tu interés, tu publicación yo en estos casos yo sí tengo mis dudas de decir y mi investigación porque en estos casos no tengo duda no tengo duda porque me tocó vivirlo, me tocó verlo me tocó pasarlo y a veces no puedes ni esquivar ni hacer si me hicieron o no hicieron aquí se dice la gente, necesitamos la foto de donde fue el lugar hay gente que mi foto te trae y te viene gritando y te invita hasta la madre porque somos unos rateros y que nos estamos aprovechando o sea, eso no pasa acá en la comisión o sea, por eso ahorita cuando me diga la gente se va a molestar ¿qué quiere vamos a decir? yo pienso, o sea, en los casos estos no podemos tampoco aumentar el presupuesto porque no hay dinero pero también no podemos ser a lo mejor y yo lo pienso muy personal ya tal que no se dirige siempre este, dale a esa gente pero ponen esos cantados a ver, ok se les va a pagar pero esto es lo que se establece no lo que se tenemos establecido anteriormente yo esto, lo que opino si es responsabilidad del ayuntamiento tapar esos sueños porque las leyes están estructuradas que corresponde el ayuntamiento y que corresponde el mantenimiento y me preguntaba de ese ratito hablar con obras públicas para ver esas partes de lo que decían por ejemplo ayer vi una publicación de la entrada a Roma de del cargo a mí no vas a bajar a la gente o sea pues ahí a ver qué haces bueno si estudiábamos comunicación social eficiente hubiera dicho inmediatamente que la obra está presupuestada y está en proceso de licitación pero no es que eso no es que eso tampoco pero son puras manos para los otros en la segunda o sea entonces somos en ese caso cuando la tribula ya está presupuestada yo insisto en esta parte si tenemos la opción ¿cómo reaccionamos nosotros si nos hubiera pasado yo creo que hay dos opciones una es ponernos en un plan estricto decir a ver si te pago pero tienes que cumplir con una serie de requisitos otra es apoyarnos en la información y en y utilizar insisto el criterio si viene una persona mandarte la madre no cabe no se que y que no te cumple con los requisitos y tu le explicas cual es mi procedimiento y aun así no te lo cumplen aunque sea el caso de tu cuenta ni como ayudarse si viene una persona en un sentido de oye pues fíjate que me paso esto así y así ah mira cumplenme cumplimentame este esta serie de requisitos y ya vemos si se puede o sea creo que ahí es donde entra el criterio por ejemplo por qué no se anexa una testimonian como no se dispide o por qué no se dispide la gente que tiene voluntad y creo que es el criterio que utiliza la psiquiatra para empezar los asuntos si hay la voluntad y si ya cumple con todos los requisitos pues ya entonces lo bajo la comisión para que está determinado y creo que la obligación es esa porque luego nos metemos a que insisto en esta bronca de decir a ver ok 50% si me estás metiendo en una bronca a mi porque ya me dijiste traeme las fotos traeme esto traeme aquello traeme factura y luego ya me vas a decir ¿sabes qué? si todo esto que lo traje te sirve pero tú vas a pagar nada más el 50% ¿dónde va a conseguir esa otra factura? si la metes por el 100% y le doy nada más la mitad eso se presta a otras cosas porque te solería decir a ver esto es por tanto donde estás el 50% creo que la bronca de la cuestión de trámite creo que se complica un poco pero yo creo que tiene que haber compartido ese 30% que yo le hago es un tema que si necesito una vez ser responsable de decir pero también hay carencia de los padres hay temas económicos que no nos favorecen sobre todo en estos tres meses que haces el año entonces en ese sentido le decimos sí en nuestra responsabilidad pero bueno entonces también te vamos a fiar con esto yo creo que aquí hay un error bastante bien si una persona llega a la sindicatura pero si una chava y le dicen no si te pago nomás tú no cuesta el éxito no pues desde ahí estamos mal no había no es que si lo contigo te pago como tú lo habías dicho no yo te esto es un trámite es un procedimiento hay la posibilidad de que te pago si haces una solicitud y cumples estos requisitos hay una posibilidad y yo lo paso a la comisión de responsabilidad patrimonial ese es el procedimiento pero vuelvo a lo mismo si como comisión de responsabilidad patrimonial tenemos la obligación de pagar el 100% de todas las solicitudes que cumplen cumplimentan el trámite pues entonces no tiene razón de hacer que veamos ese punto con lo otro pues entonces ¿qué sindicatura se encargue? o sea la comisión no puede perder el carácter deliberativo de cada caso y en este caso en particular aunque si tengamos responsabilidad de los baches también por el principio de derecho de la prueba le corresponde el sube y yo para pagar como gobierno municipal cuando yo le pago a un acreedor a un proveedor el proveedor tiene que la obligación de cumplimentar el trámite para que le pague es el proveedor registra la proveeduría tréame la factura espero que sea o sea si yo le pago la persona tiene la obligación de conseguirme la factura que le pago a pagar ¿cómo? ¿cómo tú quieras? yo creo que en relación a eso creo que entonces se pierde también la entonces se saca de contexto una postura en ese sentido es meramente mercantilista y económica si tú me vendes entonces pero aquí porque aquí nadie nos está vendiendo nada me están pidiendo que cumplamos con una obligación creo que más grande porque nosotros como autoridad aparte de la cuestión económica meramente y de las pruebas somos autoridades debemos de tener un criterio de apoyar no exclusivamente viendo la parte económica insisto y la ley ya para eso si no quisiéramos pagar nada si nos ponemos en ese plan nada porque va a ser imposible que el ciudadano cumpla poner un requisito que nosotros le estamos pidiendo y si lo cumple le vamos a poner otro yo creo que no hay que verlo exclusivamente desde el término desde el punto de vista económico porque no es tan porque aparte de estar hablando de dinero estamos hablando de nuestra obligación como servidores públicos de solucionar problemáticas de la ciudadanía en este caso por situaciones que insisto como dices como puedes defender esta parte de los gachos si creo que una parte voluntad es decir bueno cuando me escriban un ratito bueno no resuelvo no hubiera el mundo que hay un camino no es posible que va a ser por eso ya 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 yo soy todo si yo lo siento también siento si no tuviera un día para pagar demandame que le respondemos así es es decir aquí sí estamos aceptando nuestra responsabilidad es decir pero le estamos dando también al ciudadano o sea entiéndenos lo que tenemos la ranta como para bachar primero porque no la hay es que y en todo eso es renuncia cargo yo sé si sabes cuál es o cuál es no sabes cuál sería mi postura como ciudadano de una respuesta con eso es que si no puede renuncia es tu obligación no tengo dinero a mí no me importa te voy a tomar lo que quiera porque es una obligación ¿verdad? pero vamos en el fondo también de lo que podemos pagar o sea no podemos no puedes hacer algo más allá de la legalidad como servidores públicos yo no tengo la certeza si esa llanta estaba en condiciones de algún otro yo no tengo la certeza que el ciudadano va a dar 80 kilómetros por hora en una calle que no es primaria o sea no tengo la certeza y la persona afectada no me está ayudando como servidor público para que yo le ayude y la otra la obligación que tengo sería restituirle el daño eso es jurídico la llanta que yo estoy viendo no cuesta 690 pesos entonces si yo le compro una llanta si yo le compro una llanta 690 pesos le estoy restituyendo el daño de más por el siguiente estoy ocasionando un daño patrimonial al municipio porque estoy haciendo algo más allá de lo que estaba legalmente obligado por eso le estamos dando el 50% lo ve las cotizaciones de la llanta la llanta no está normal y además en la cotización que viene de la llanta la llanta es una fallosa en la cotización que viene de la llanta dice que dice la marca de la llanta dice duya yo no tengo la certeza no sé de llantas si uno es más tarde yo mi obligación yo mi obligación sería comprar una llanta fares con las condiciones de uso que estaba pero se le ocurre el percance es que la certeza como tal insisto no lo puedes poner para tener la certeza de que lo que te está diciendo el ciudadano y lo que te está realizando es real necesitarías ir tú conduciendo con él y llevar un montaje es que no vamos a dar 50% no, no, no el 60% lo volvemos a votar en el ministro bueno, ya está votado y en este ya está votado pero así, o sea, un par de menos 50% y se acabó ya así, no el que viene el que viene el que viene el 7% solicitó la indemnización de Oriana Carpona de Alba por la cantidad de 1.650 pesos y es el mismo el mismo sentido y se pasa el incidente esta persona se informa de qué es lo que tiene que reunir es el mismo bache unos 10 entonces fueron 5 no sé 5 en el mismo bache sí 2 o 3 días 2 o 3 días ¿cómo entiendes eso? por eso nos le pagamos el 50% vamos viéndola ya ¿qué tal si está? 1.650 es capaz que el 50% es un 4% ya está pues esto es que nos demanda el 50% y bueno es que ponernos en ese plan insisto oh ya ya quedamos subinados no ya si ya 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 yo yo creo que se le va a dar el 50% por eso pero ya lo definiste ya pasamos un poco pero es el mismo pero es el mismo bache pero la apuesta es que estoy planteando la propuesta es que se le pague el 100% pero dame la información sobre tu ¿qué llanta es? ¿qué vehículo? 1.600 ¿qué llanta de nueva? ¿qué llanta de nueva? ¿qué llanta de live? ¿qué llanta de alguna? ¿por qué gain? ¿qué llanta de una cara tan alta? es más fashion ¿qué��? es más cultured el tamaño ¡fasha! ¡fasha! ¿está va a ser 3.000 122.000 Energy X si es Michelin y si es el sistema con eso puede ser que nosotros estamos para el sistema a ver vamos a ver la señora fuente facturó una llanta Michelin la persona viene de la sindicatura viene de la sindicatura se informa de cual es el trámite y ella lo hace va y compra la llanta y se compró una Michelin si probablemente me la paguen la otra opción es espérese no mueva su hijo hasta que termine ¿sabes lo que va a hacer? madre y todo lo más es que no lo ha ganado si no ella está contando posibilidades ¿no? la llanta es una llanta Gukia y con Gukia tipo Gukia ya bastante gastada la llanta y la señora Bay se compró una llanta Michelin menos 600 pesos ¿cuánto proporcionalmente la diferencia de una Gukia en ese estado con una Michelin nueva es abismal o a lo mejor no es la llanta de su carro porque tú habré robado la fuente de la llanta y está la llanta con una mujer pero a menos no consta por eso por eso no se hace hacer su ciencia o sea en ese plan es que creo que que si no lo tienes que tomar a verte en Gukos como policial tendrás que tener un pectaje de la llanta cuando es 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 la llanta ¿sabes qué? ¿la llanta? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? es una balita ¿sabes qué? no es que cuando pega se muerde es en la esquina pero ve como está es en esa esquina es en esa esquina es en la esquina es en esa esquina es en esa esquina ¿cuál fue el tanque? ¿de Machuero? no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no es parte de Machuero no, 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 no es parte de Machuero oye, ¿es cómo ha llegado cuando ya ahora lo llanta se lo pongo en cierto yo se lo pongo en cierto se lo pongo en cierto se lo pongo en cierto mira, ya y su llanta, ¿de cuál era? sí tranquilo Sí, bueno ¿Alguien quiere ver las fotografías? Oye, no pasa, no hay nadie No pasa, no hay nadie Es que alguien es de la primera Cuando lo metas en consideración 100%, 50% ¿Quién está en la hora de 50? 100% ¿Y el 5? ¿No parece el mismo? No, la que trae puesta La que trae puesta probablemente sea la de refracción Ajá, la de refracción, el fin está muy bien ¿Por qué le toman? No, toda esa No, 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 pero creo que no puede ser Yo creo que sea la de refracción La de refracción, pero ¿por qué le toman con la llanta de refracción? Que se la cambien ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no Para reparación de los daños ocasionados a su vehículo al caer en un bache cuando circulaba por el camino a los auces de la delegación de Capilla de Guadalupe. ¿Cuál es la vida? 6.200, ¿qué le pasó? Ahí no fue llanza nada más. Tornillo de barra estabilizadora, soporte de motor y alineación. Sí, no, a lo mejor no lo llevó a querer dar el servicio, una vez que cada vez estaba desvanezada. Igual, te voy a ir grabando, lo veremos. Ya pasamos grabando. No, qué bueno que te lo ves muy bien. ¿Te mueves? ¿Cuál es la historia? Sí, está en examen unas fotos que probablemente sean locales. ¿Quién sabe si son? ¿Quién sabe si son? ¿Quién sabe si son? ¿Quién sabe si son? ¿Quién sabe si se desconocen? De unos baches que no tenemos la certeza de la profundidad porque tienen agua. Abogado, 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 abogado. ¿Quién sabe si hay que hacer una fría jurídica? ¿Quién sabe si hay que hacer una fría jurídica? Yo no tengo la certeza que usted está hablando con sarcasmo. Usted está tomando una afirmación con el principio de inocencia, el ciudadano es inocente, usted lo está acusando. Sí. Mi propuesta en este caso es el 100% también, dado que es una guía pública, dado que la responsabilidad de mantenerse en buen estado es del municipio y no lo hemos hecho. Y los años, el ciudadano está conformado de acuerdo a sus posibilidades. No puede... ¿Es el camino de... ¿Es el camino de... ¿Es el camino de... ¿Es el camino de... ¿Es el camino? ¿Es el camino de... ¿Es el camino de... Entonces, si aún no ves, ¿qué es? Es el camino de... entonces mañana le hablo de los vecinos para que cierren el camino a ver que van a tener los vecinos han dicho si hay un camino y él lo puede hacer queremos que eso pase pero la roca la tienen en el poder de legal yo soy diciendo legalmente no es el proceso no te desmás esto se somete yo para mí no yo creo que una cosa que me he dicho son las realidades ese camino es un camino saca cosechas o te lleva a alguna es que por ahí pasan todos si, mira por ahí la cosa que pasa es que es una corona muy grande es el que va a traer a ranchos de cosecha y por ahí entran al refrigeramiento de los ausos que es de tipo campestre y este pues el camino es muy fluida si, eso hay muchas frases entonces también el camino es para las trates dañadas o reales ¿quién hace el camino? ¿quién lo has faltó? ¿cuál es el camino? ¿quién lo has faltó? no, pues lo has faltó el municipio ¿pero es propiedad del municipio? ¿pero no es propiedad del municipio? es obligación del municipio ¿me hace sentido si mi vecino se cae en su casa usando la pelota de mi hijo? ¿cómo le pasa? ¿por qué no es de la casa? ¿y el hijo? ¿no es lo mejor que el hijo? ¡no, no, no! ¿no es? olvida el regidor ¿cuál es su propuesta? mi propuesta la propuesta del seminarios igual por las circunstancias 100% esto porque es una obligación insisto para mí es independible ante un ciudadano el hecho de que las condiciones están en la vida igual, propuestas 50 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 51 53 53 53 54 54 Pero es que eso.. No me importa, tengo un hombre ahí... Porque está ahí transitarlo, osea.. Ahí debería hacer la vuelta de ropa. ¿Qué cargaron? A ver, ¿qué cargaron? Más que ese cargaron, 100 centímetros más aparte. Eso es... No basta, ¿cómo vas a poner? ¿Qué cargaron? ¿Cómo vas a...? ¿Dicen? ¿Dónde? Petición para que se autorice a dejar sin efecto el acuerdo tomado de la sesión 23 de la comisión que nos ocupa de fecha 24 de agosto, en donde se acordó descontar la nómina a la cantidad de 400 pesos a oficial Daniel Ayala Madrigal por incidente ocurrido al vehículo oficial número económico 568, esto en virtud de que ya quedó cubierto el voto correspondiente a dicho sí. Lo pagó de comprar un elemento. Creo que, ahora el otro lado, la comisión tomó un acuerdo, se notificó en tiempo y forma, y el elemento está haciendo lo que le da su gana. Lo que pasa es que se le había dicho al elemento, el cargador del vehículo le dijo, no te van a comprar el 100%, entonces era la mitad, eso fue lo que pasó, y como la comisión tiene una pena de base así, yo en este caso, no seré en contra de atender la solicitud de este elemento, que ya se había tomado un acuerdo. Eso sería el único, no sé si sí, no me ha dicho. Algo que no se debe de hacer. ¿Alguna otra sorpresa? Esta vez se hace el acuerdo. Sí, pero es el beneficio de un sitio, ¿no? Independientemente el acuerdo que se ha tomado, lo pagó. ¿A favor? ¿Y quién sabe? No sé si se puede. Pero, bueno, creo que su comisión de verdad no es... Que el acuerdo quiera de tal cual, se vea el descuento. Porque yo no conozco. Pero el acuerdo era que se descontara el acuerdo. Pero lo que pasa de ello es que no se lo pagó antes de la comisión. Entonces, es decir, que haga su trámite en sindicatura, en oficialía mayor, para que le demuestre que ya pagó. Sí, es correcto, porque estamos esperando que el acuerdo, pero a lo mejor no es como... Es que no deja, no deja. Es que él, es que es directamente a pedir a pagar ese dinero, esos 800 pesos. Sin esperar a... Porque de un inicio, se le dijo a que puedo llevar, eran 800 pesos, porque pagues el 100% de la desaparición. Sí, yo creo que mande ese taller, que se apoyó, que ya está pagado. Que el taller que mande, que no será posible. De hecho, el dinero es el trabajo del taller en mi oficina. No soy abogado, pero en este caso no es que de sin efectos el acuerdo. Si no, la persona se quedó sin efectos, regresa con mil lana. No me condenaron a pagar nada. Ya pagó, ya pagó. Ya pagó, ya pagó. ¿Para el taller de los 800? Sí, yo creo que es el que se ha ido con nosotros. Con su tiempo, y luego, no es... Ya pagó. Gracias. Así es. Y se comproba que... Vamos a convocar para la siguiente semana, porque hay algunos de sus... Bueno, hay como ocho patrulleros. ¿No se acercaron a tener implementados los expedientes para este... ¿Macarones? Sí. De ese día que me cachó que...